Modo carrera, episodio 8 con el Real Valladolid. Hoy jugamos la final de la conference. Y vosotros, tan tranquilos. Primero el torneo, por llegar a la final. Dos millones nos dan por llegar a la final. Oferta de cesión por Ferreira, Garnacho. Las rotaciones son importantes, tranquilo. Slavi, nos centraremos en eso en breve, tranquilo. Luego lo vamos a vender a Slavi. Contra el Atlético. Simulamos. ¡2-1! ¡2-1 al Cholo! Le estamos pintando la cara, ¿eh? Le hemos ganado la ida y le hemos ganado la vuelta al Cholo. Goles de Olaza y de... ¡Uff! Gonzalito Plata, papá. Contra el Salzburgo, final de la Conference League. Vamos a hacer la conferencia prepartido. Hay que motivar a los chavales. Hay que motivar a los chavales. Vamos a ver. Vais a enfrentaros al Salzburgo en esta final. Un rival muy complicado. ¿Cómo vais a gestionar el cansancio acumulado? Fácil. Voy a dopar a mis jugadores. Espero que no haya controles antidoping porque vamos a hacer trampas. Uy, esto lo estoy diciendo en público. Perdón. Sobre el papel parece que el Salzburgo y el Real Valladolid están a un nivel similar. ¿Cómo piensas plantear el partido? Tenemos que centrarnos en jugar bien. El resto, lo que hagan ellos, no lo puedo controlar. Y la Europa League, que va a ser entre el Leipzig y el Chelsea. Mira Canté, cómo brilla, ¿eh? Si no ganó esta final, dimito como entrenador del Real Valladolid y buscamos nuevo equipo. Salzburgo, Real Valladolid, club de fútbol, final europea. Fíjate el estadio, el balón, qué bonito también. Largo camino, el que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Nos la jugamos ahora en 90 minutos. Esta es la final. Suena el himno de... No sé cuál es el himno de la conference, la verdad. Supongo que será alguna de Rosalía o algo. Ahí está el equipo de los sueños. El equipo que nos está haciendo soñar a todos. Joaquín, agáchate un poco, hombre, que no se vea los compañeros. Por orden, Bazunu, Pérez, El Yami, Joaquín, Olaza, Robela, Fernández, Enzo, Pablo Torre, Rodrigo Riquelme, Gonzalo Plata y Yusufa Moukoko. Y la vamos a ganar, y la vamos a ganar. Y volver a ganar otra vez, y volver a ganar otra vez. Empieza la final de la conference. UEFA, Europa Champions League, o qué cojones, no sé cómo se llama. ¡Ué! ¡Arbitro! Pero, ¿por qué, por qué, por qué tanta agresividad en el fútbol, amigo? ¿Estáis haciendo este deporte un deporte de violencia? No a la violencia, sí a los goles. ¡Eh! Como la roban, ¿eh? Luis, hay que cubrir el lateral. Hay que cubrir el lateral ahí bien. No puede ser. ¡Es fuera de juego, perro! ¡Bobo! ¡Bobo por celebrar el gol! ¡Bobo! Viene ese árbitro ahí, viene esa línea. Muy bien esa línea. Ya ves, un metro fuera de juego. Y el gilipollas celebrándolo. ¡Celébrame esta! ¿Alguien se acuerda de qué jugador ha sido? Porque pienso irle a celebrar. Si marcamos gol ahora, se lo pienso ir a celebrar en la cara, ¿eh? ¡Háganlo! ¡Háganlo posible, Real Valladolid! ¡Joder! El pase era para Mucoco, tío. ¿Por qué me lo meten ahí? A ver, inventando. Inventando ahora el Real Valladolid. De Samu Galicia. Que la devuelve otra vez. Mucoco por aquí. Mucoco va a buscar el disparo. Disparo que no puede ser. Robela intentando rematar de cabeza. Intentando ser un poco agresivo el equipo de Samu Galicia. Defendiendo. Tiene que dar marcha atrás, Joaquín. Deja de correr. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos la van a mangar. Nos la van a liar. Lo estoy viendo. Este partido va a ser imposible ganar por el Handicap. Pero aquí estamos nosotros para partirle la madre del Handicap. Lo primero, actitud. ¡Eh! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! Entrada por detrás es roja, ¿eh? ¡Amarilla! Empiezan los robos. Empiezan los robos. Me siento estafado. Mira qué entrada. ¡Eso es roja! Bueno, 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 bueno. El atraco que se viene, gente. El atraco que se viene. Irse por bandita izquierda. Donde está Rodrigo Riquelme, que hoy no corre. No sé qué le pasa, pero hoy no corre Rodrigo Riquelme. Pablo Torre, que se gira bien rico. Para Lucas Olaza, que puede meter el centro. ¿A quién va a encontrar en el centro? ¡A Rodrigo Riquelme! ¡Paró! ¡El portero del Salzburgo! Esto nos ensayamos ya, ¿eh? Vaya centro, tú. ¡A ver! ¡Vamos, Yusufa! ¡Jugadón de mierda! Pero mierda de primera calidad. Que termina en gol en contra para el Salzburgo. Y gol a favor del Real Valladolid. Estos son los goles de mierda que yo más disfruto. Estas jugadas de mierda son con las que yo me emociono, señores. Vosotros sois del fútbol champán. Yo del fútbol gaseosa. Y bien orgulloso. Salzburgo cero. Real Valladolid uno. De momento el equipo va a seguir igual. Solo vamos a cambiar a Rodrigo Riquelme por Garnacho. Cambios de míster, cambios de entrenador, cambios de que saquéis el papel, el cuadernito y aprendáis un poquito de fútbol, ¿vale? Yusufa Moukoko. ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? Garnacho, 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 Garnacho. ¡Fuera! ¡La que ha fallado Alejandro Garnacho! Era preciosa esa vaselina. El equipo bien ordenado atrás. Bueno, no me controlan esos balones. Ahí me la pierden también. Mi defensa no llega aquí tampoco. Y otro fuera de juego del fuera de juego fútbol club. Llevan tres fueras de juego, dos goles anulados y tres tarjetas amarillas. Es el partido soñado para Salzburgo. ¡En banda! ¡Buenísima! ¡Buenísima Garnacho! ¡Garnacho, Garnacho, Garnacho! ¡Arriba! Que no da la ley de la ventaja, pero que dice el árbitro que ya fue suficiente ventaja. Intentándolo a la Real Valladolid. ¿Para quién? Buscando otra vez a Garnacho. ¿Por qué? Porque sus compañeros son muy inteligentes y sabe que ha salido. Ha salido nuevo. Ha salido bien fresco. Garnacho, que puede meter el paso perfecto para Torre. ¡Uy! ¿Qué está pasando ahí con las vaselinas, gente? Y ahí Sabu Galicia diciéndole, mira, si te vienes a ti a por ahí por la derecha, quédate con la de la izquierda, papá. Que nunca sepan cuál es tu próximo movimiento, ¿entendiste? Y el jugador diciendo que no entendió nada. Vamos por aquí, rematando de cabeza. No puede Garnacho. ¿Dónde va Torre? Si el balón está ahí. Otra vez plata para poner el centro. Zurdo, 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 zurdo. ¡A punto! No llega. No puede haber equivocaciones ahora, muchachos. Hay que buscar el segundo. Hay que intentar ser lo máximo superior posible el rival. Garnacho, presionándolo ahora. Bienvenido también, Jiménez Gop. Gracias por ese follow, amigo. Estamos en la final de la conference. Y le voy a partir la pierna a este man. Le voy a partir la pierna a este man en tu honor. ¡Buenísima! Ha sido temporada larga. Llega a la final fundido. Pero lo importante es que hay reservas que en este equipo todos cuentan. Somos la amistad fútbol club. Y así nos va a ir porque seguramente pasemos muchos apuros en esta segunda parte. ¡Corner que pone Salzburgo! ¡Atención ahí! Creo de haber... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Arquerazo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale! Poniéndose en un bloque bajo el conjunto de Pucela. Presionando muy bien Olaza, que está haciendo un partidazo. ¿Y esa falta de qué? ¿Esa falta de qué? El árbitro está ciego. Lleva bastón. Pero estaba Zunu. ¡Estaba Zunu! Vamos, vamos, vamos. Arroyo, presión, presión, Arroyo. Presión, Arroyo, que entraste desde la banca. Robela, esta me la ganas. Si me la gana, marcamos. Árbitro. Filo de puta. Increíble Malsa para Pablo Torre. Pablo de Torre abriendo para Plata. Dos minutos de añadido. El ecuatoriano inventando. Inventando Plata. Puede hacer el gol de su vida. El gol de su vida. Sigue Gonzalo. La arroyan. El árbitro dice que nada. Tiene que hacer falta el Real Valladolid. Tiene que hacer falta el Real Valladolid. Cuidado la contra. Estoy sufriendo como un perro. Estoy sufriendo como un perro. Árbitro. Pasa uno del añadido. El árbitro no pita. Nos están robando. Nos están robando, señores. Pasan dos del añadido. Y final del partido. Entiendo, córner. No, por favor. Árbitro. Pasan dos. Pasan dos. Filo de puta. Como nos marquen, como nos marquen, me pego un tiro en los huevos. Te lo digo de verdad, ¿eh? ¡Fuera! ¡Vamos! Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. El Real Valladolid. Campeones de Europa, carajo. Les pongo las imágenes mientras se las voy narrando. No me llamen. No me escriban. Porque hoy definitivamente ganó el fútbol. Y yo lo estoy celebrando. Real Valladolid campeón de la UEFA Conference League. Un torneo de Paco Tilla. ¿Quién tiene el brazalete? ¿Quién tiene la once? Porque la 10 de Pablo Torre. Y aparece Gonzalo con el brazalete. A punto de levantar nueva copita internacional. Tras muchos años. Desde el 84 el Real Valladolid levanta otra copa. Ahí tenemos al equipo levantando la UEFA Conference League. Segundo año de Samu Galicia entrenando a este equipo. Primer título y además en Europa que llega. Y al cielo la copa. Madre mía, qué equipazo hemos hecho. Qué equipazo hemos hecho. Real Valladolid, club de fútbol campeones. De la UEFA Conference League. Y ahora gente, se llega el momento decisivo. Vamos a dar la rueda de prensa. Después de ganar esta farsa de título. Porque es una farsa la verdad. Y vamos a elegir nuestro futuro. Y lo vamos a elegir todos juntos. Un partido increíble. Algo que decir. Qué demostración de determinación. La moral que no sube. Fuisteis capaces de asegurar la victoria antes del descanso. ¿Estáis satisfechos de cómo han transcurrido la segunda parte? Hemos sido mucho mejores. ¿Seguimos con este modo carrera? ¿O ya hemos ganado, que ya es bastante irreal, entre comillas, en la segunda temporada ganar un título europeo? Hasta aquí hemos llegado ya a Europa. Ya no podemos hacer más. O consideramos que queremos demasiado al club como para seguir así. O algo así. Ya está. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.